¿Qué podemos decir de este momento, Vika? Yo quisiera dar tres ideas importantes. Una primera idea es que las categorías políticas, la derecha y la izquierda, los libertarios y los igualitarios, esa idea de la política que surge en el siglo XVIII y surge por motivos de un paradigma de la política, está superada. Hoy no hay respuestas. Hoy sabemos que un estado totalitario fracasa. Lo vimos con la caída del muro de Berlín y la caída de la cortina de hierro a finales de los años ochentas. Lo vemos en los resultados de los países que adoptan ese tipo de modelos. Pero también sabemos que un modelo totalmente desregulado, un modelo en el cual impera el pragmatismo y el individualismo y solamente se deja en el libre mercado el crecimiento, también entra en crisis. Y ahí tenemos la crisis corporativa en el caso de Enron en 2001 o el caso de las hipotecas subprime en Estados Unidos en los años 2008 o 2009. Si uno revisa qué fue lo que ocurrió, fue un problema de desregulación. Esos dos extremos hoy no responden, y lo sabemos cada vez con más claridad, a los problemas tan complejos que tenemos hacia enfrente. Hay un libro muy recomendable en ese sentido de un filósofo español, Alfredo Cruz Prados, se llama Etos y Polis, y habla mucho de esta insuficiencia de las categorías modernas y cómo se pueden retomar o reconquistar algunas de las categorías políticas clásicas.